Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación. ¿Qué nos quieren vivir como están? ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? ¿Qué nos quieren vivir como están? La señora está aferrada de que sí o sí va a acudir a la mañanera, pese a que cometa desacato presidencial. Quédate en este video porque va a estar muy interesante. Mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha y te invito a que me acompañes a ver la siguiente información. Y es que Xochitl Galvez dice que le vayan preparando los micrófonos, las luces, las cámaras y todo porque sí va a ir a Palacio Nacional. El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente. Usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera. Vaya poniéndole fecha, dijo, pero el presidente hizo caso omiso. Dijo simplemente aquí no va a estar permitido que la gente haga lo que se le dé la gana. Aquí hay reglas, aquí hay orden, aquí hay leyes. Pero esta señora dice que no le importa nada, el lunes va a asistir sí o sí a ejercer su derecho de réplica. Y muestra aquí un comunicado que le hizo llegar a la coordinación de comunicación del gobierno federal. Dice, me dirijo a usted de manera respetuosa para informarle que he derivado del juicio de amparo. Un juez reconoce mi derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Por ello, asistiré a la puerta del Palacio Nacional lunes 12 de junio a las 5 y media hora, a las 5.30, para poder ejercer mi derecho. Sabedores de lo que establece la ley, solicito acceso al salón tesorería durante la transmisión de la conferencia mañanera de prensa de ese día, a fin de que se me otorgue la palabra de las mismas condiciones en las que fui aludida. Es decir, en el mismo horario y con características similares a la transmisión en que se difundió la información falsa e inexacta sobre mi persona. ¿Qué información falsa se refiere, Xochitl Galvez? Por favor, quédate que eso lo vamos a ver en las próximas notas. Mientras tanto, López Obrador reveló que detrás de este amparo que Xochitl Galvez consiguió con un juez están Claudio X. González, el ministro Cosío y el exsecretario de gobernación de Felipe Calderón, Gómez Mon, Fernando Gómez Mon. El presidente dice, son los asesores en el juicio de amparo de la señora Xochitl Galvez. Es una jugarreta, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario conservador y corrupto es que les den el amparo, el poder judicial y que yo diga, no, entra en la mañanera y digan, ah, incumple el amparo, no respeta el estado de derecho. Pues no es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador y insistió, yo le aconsejaría a la señora Xochitl Galvez que convocara a sus conferencias, que ellos tengan su propia mañanera a las 7 de la mañana, que esté ahí y que invite a Marco Cortés y a compañía. Un poquito de manera de mofa, pero, ¿qué fue lo que dijo Xochitl Galvez? Señor presidente, no se deje engañar, porque si lo hacen, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso voté para que estuvieran en la constitución. Eso es todo lo que quiere la señora, decir que sí está a favor de las pensiones y ya. Tanto rollo, señora, escríbase un tuit como es su costumbre y deje que la conferencia mañanera la lleve a cabo el presidente con temas de verdad de interés nacional. Pero para refrescarle la memoria, de todos modos, aquí vamos a señalar lo que dijo Xochitl Galvez. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. ¿Usted quiere comer? ¡Trabájele! Es lo que dice la señora Xochitl Galvez. Yo me pregunto a usted cuántas horas se la pasa trabajando, cuántas horas se la pasa en el transporte público de camino, de regreso, de ida y regreso en el transporte público. ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar? Por favor escríbame en los comentarios porque estoy seguro que esta señora no tiene idea de lo que viven los mexicanos, los millones de mexicanos que todo el día, ahora sí como diría, pues la chingamos, ¿verdad? Vamos a pasar a este otro tuit, a recordar este otro momento, donde, pues simplemente la señora dice cada barbaridad. ¿Por qué los indígenas quieren educación? Los indígenas no quieren educación según esta señora. ¿En qué cabeza cabe que se va a segregar a las comunidades indígenas de lo que es nuestro México, nuestra cultura, nuestra educación también, nuestra economía? De forma muy importante no se le puede segregar, se le debe de contemplar. Y bueno, aquí un pequeño meme que les quiero compartir. Ciro Murayama indicándole a Xochitl Galvez que puede ir a la mañanera. Ya saben que estos señores se creen capaz de todo. Y bueno, Xochitl Galvez dice, esto lo dijo hace unos momentos, si Amblo me niega el derecho de réplica, la historia se repetirá en dos meses. Es decir, que amenaza con volver a insistir, volverá a tramitar un juicio de amparo y en dos meses seguirá haciendo este escándalo mediático que solamente le sirve a ella porque simple y sencillamente quiere ser la próxima jefa de gobierno. Quiere pues ahí arrebatarle a Morena el bastión de la izquierda que desde 1994 ha gobernado desde Cuauhtémoc Cárdenas pues a esta ciudad. Mientras tanto nosotros vamos a analizar aquí los números. Esta encuesta es del Universal. Usted sabe es poco confiable, pero le vamos a dar el margen de la duda. Dice que Xochitl Galvez está por encima de todos, de todos los precandidatos, incluso de Morena también. Vamos a ver si después del lunes cómo cambian estos datos. Mientras tanto pues nos quedamos con esta información. Xochitl Galvez está hasta arriba con 30%, le sigue Omar García Harfuch con 25% y pues vamos a ver si no le afecta todo este escándalo o tal vez lo que ella quiere es beneficiarle. Vamos a ver si le funciona la estrategia. Yo creo que no, si es que entra a la conferencia va nomás a hacer el ridículo como siempre, va a decir una sarta de barbaridades y después va a argumentar que la sacaron de contexto. Pero bueno, ya veremos. De mi parte es todo, mi nombre es Enrique Ávila, esto es México en Marcha y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!